Entonces están aquí aunque haya rayos, ¿eh? ¿Son tan valientes como Miran? ¿Y cuando llueven caramelos? Eso es imposible. No es imposible. Cuando ayunamos por el Ramadán, mi abuelo hace llover caramelos en el patio. Estoy un poco aburrida. Esperaré adentro. Fue un gusto verlos, mis nobles caballeros. ¿Qué estás haciendo aquí, niña? Bueno, yo vine con mi mamá. La estaba esperando en la puerta, pero me aburrí y entré. ¿Dónde está mi mamá? Tu mamá está arriba hablando con tu hermana. ¿Quieres venir conmigo a la cocina y ayudarme? Bueno, ¿y podemos beber algo? Por supuesto que sí. Ven conmigo. Cuidado. Eres mi madre. Y yo soy tu hija. Somos inseparables. Pero me rompiste el corazón en mil pedazos, mamá. Te juro que lo arreglaré todo, hija. Por ti y por Miran. También lo haré por tu padre. Ahora no, pero tal vez me perdones algún día. Ve a ver a tu padre de vez en cuando, ¿quieres? Se está castigando tanto. No dejes que se torture más. No, 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 no. Rayan. ¡Hermana! ¿Vol? ¿Sorpresa estás feliz? Nos estamos viendo muy seguido, ¿no Miran? ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin verte. ¿Viniste con mamá? No me dijo nada. No debe estar muy lejos. No, hermana. Vine con mamá, pero ella no me vio. La seguí cuando salió de casa. Y cuando me di cuenta, estábamos en casa de Miran. ¿Vol, cómo se te ocurre hacer algo así? No hice nada malo. Quería verte. Además, si le hubiera dicho a mamá, no me hubiera traído aquí. Por favor, deja quedarme un rato. ¿Así de pequeño? Ustedes nunca quieren verme, pero yo los extraño muchísimo. No se puede, William. Deja que se quede. Llama a la señora Cera y avísale. Pero usted, señorita, no quiero que vuelva a hacer algo así sin que su madre lo sepa. ¿Está bien? ¿Y si te hubiera pasado algo? Rayan, cálmate. Es solo una niña. Te lo prometo, hermana. No lo haré nunca más. Entonces le avisaré a mamá. ¡Qué bien! Mamá. Gula está aquí. No, no, no te asustes. No, no tienes que regresar. Está bien. Que se quede un rato y la llevamos luego. Ahora que tengo permiso, vamos a divertirnos un poco. Y bien, ¿qué hacemos entonces? Vamos al parque de diversiones. Vamos a volar una cometa. Hagamos un pastel. Juguemos a las escondidas. ¡Divertámonos mucho, mucho! Oh, señora Gould, con calma. No tenemos tanta energía como tú. No podemos hacer todo eso, así que elige una opción y eso haremos. ¡Hasta arriba! Gould, tranquila, hermanita. ¿Viste lo fuerte que eres, mi lindo Miran? Porque tú me das mucha fuerza. ¡Uno! Dos. Tres. Uy, ¿dónde podría esconder? Cuatro. Quince. ¡Con cuidado! Falta muy poco para llegar a veinte. 16, 17, 18, 19, 20. ¿Lista o no? ¡Allá voy! Ay, creo que este es un buen lugar. ¿Quién es esta mujer? ¿La mujer con ojos oscuros? ¿La foto es vieja? ¿Y ella es vieja? No, porque le temo a la mujer con ojos oscuros, pero no me da ni un poco de miedo esta mujer. Me gustaría que estuvieras aquí, así jugaríamos. Miran aprecio tu esfuerzo, pero no tienes que hacer esto. Lo que has pasado, de lo que te has enterado, las cosas que te hice, lo que dijo mi mamá. Lo que quiero decir es que, si tú quieres, llevo a Will de vuelta. No, no te la lleves. Porque es mayor el esfuerzo sin ella aquí, ¿sabes? Cuando la veo, siento que todos mis problemas quedan atrás. Siento que mi vida vuelve al orden, como si nada hubiera pasado. Supongo que eso pasa cuando pasas tiempo con niños. Aunque sea por un momento, te hacen olvidar todo. No lo creerías, pero... Hace un momento pensaba dónde esconderme cuando fuera mi turno. Pero esto no es solo por mí. Es una niña. Una niña. Si es feliz aquí, que esté aquí. Porque si podemos hacerla feliz, ¿por qué no? Que tenga recuerdos felices. Un día crecerá... Y se afligirá por algún motivo. Tendrá que aprender. Pero hasta ese entonces... Dejemos la que tenga la mayor cantidad de recuerdos felices. Y llegado el día... Recordará. Y no le costará tanto enfrentar al presente. Si puedo ayudar en algo... No quiero que ningún niño del mundo tenga una infancia como la mía. No te enojes con tu madre, Ryan. Por favor. Yo no estoy enojado. No te molestes con ella porque cometí un error. Tienes que valorar todos sus esfuerzos. Cuando te sientas enojada con ella... Agradece. Está conmigo. No importa lo que haga. Valórala mientras esté viva. Vamos. Encontremos a Gul. ¡Voy por ti! ¡Gul! ¿Dónde estás, hermanito? Deja que por ahora la gente se divierta. Yo me encargaré de todo a mi manera, como siempre. El Leif y Gonul se irán lo más lejos posible. Y después retomaré mi plan donde se quedó. Es cosa de tiempo para que triunfes así, sé. Nada. No. La busqué por todas partes. ¿Dónde se habrá metido? Espero que no haya salido a la calle sola. ¿Falta revisar algún lugar? Sí. Vaya, vaya. ¿Dónde se habrá metido esta niña? Mira a la princesa que encontré aquí. La encontré, señora Gul. Vamos. No es justo. Había dejado de esconderme. Miraba una foto. Hermanita, no puedes entrar a este cuarto sin permiso. Tranquila, Reyyan. Es una niña, no sabía. No podía pedir permiso. No hay nadie aquí. ¿Y por qué no puedo entrar? La bruja mala del castillo duerme aquí. Mirón. Ven, ya tenemos que irnos. Hay que volver o mamá se va a preocupar. ¿Sabes dónde irá mi mamá? ¿La seguimos y la sorprendemos? Ven, vamos. Ven, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¿Reyanne? Ven, querida. Ven, siéntate ahí. Te entiendo. El fuego en el corazón de Miran te quema a ti también. Sé que también sientes su dolor. Pero tienes que ser paciente. A pesar de todo este odio, nunca renunciaste a tu amor. Les han hecho tantas cosas, pero nunca han renunciado el uno al otro. Esta vez es diferente, señora Esma. Lo estimé muchísimo a Miran. El daño que más duele viene de quienes amamos. Sé paciente. Miran también va a entenderte. Lo prometo. Cuando esto pase, su amor será aún más fuerte que antes. Eso espero. Yo... ¡Reyanne! ¡Quiero ver a mi hija! ¿Mamá? ¡Reyanne! ¿Mamá? ¿Pasó algo malo? ¡Mamá! Vengo a ver a mi hija, si seas Lambay. No necesitas gritar, Sarah. Si quieres verla, adelante. Esos días quedaron atrás. Ya acepté a tu hija como esposa de mi nieto. Pero tu esposo sigue siendo nuestro enemigo. Después de todo, soy madre como tú. Claro que lo entiendo. Cada vez que quieras, puedes venir a ver a tu hija. ¡Qué bien! La abuela los espera con brazos abiertos. Desde ahora podemos esperar muchas visitas de los Adoglu aquí. Yo sigo siendo la que decide quién puede venir a visitar esta casa. El día que compres tu mansión, podrás decidir por ti misma. Es su madre, claro que la verá. Ven, mejor vamos a nuestro cuarto. Dejémoslo solo un rato. ¿Mamá, estás bien? Reyyan, ¿podemos hablar un momento? ¿Puedes venir también, Miran? Quiero que los dos escuchen lo que tengo que decir. Claro, señora Sarah. Vamos a hablar al salón. Me pregunto qué te trajo a mi casa, Sarah. Me pregunto, ¿qué te trajo a mi casa? Miran,rä. Me pregunto Gracias por ver el video.